Buenas chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la cuarentena? Espero que estéis todos bien y vamos a seguir dando clase de fotografía como debe de ser. No podemos parar de aprender aunque estemos en nuestras casas. Como ya sabéis, soy Laura Nogales, vuestra profesora de fotografía y hoy nos toca empezar con un tema que me parece muy interesante, muy importante y que, bueno, realmente debería ser el primer tema que se debería de dar en cualquier tipo de disciplina gráfica, tanto como en fotografía, pintura, dibujo sobre todo, etcétera. Porque lo que vamos a ver, bueno, ya lo estáis leyendo en pantalla, pero lo que vamos a ver básicamente son los elementos mínimos que componen las composiciones, que esos elementos jugando unos con otros crean nuestra realidad, las formas que vemos a diario. Y me parece súper interesante porque si los conocemos de manera aislada, como los vamos a ver ahora, vamos a descubrir cosas súper bonitas, además súper poderosas. Al final, la sencillez y la simplicidad mandan. Así que nada, vamos a ello. Como veis en pantalla vamos a ver los elementos morfológicos. ¿Y cuáles son estos elementos morfológicos? Bueno, pues son el punto, la línea, la forma, el color y la textura. El color ya lo dimos en clases presenciales a nivel fisiológico, simbólico y psicológico. También hablamos del color materia, el color pigmento, el color luz. Pero en esta ocasión simplemente vamos a nombrar unas cuantas pinceladitas sobre el color, ¿vale? No nos vamos a adentrar tanto como en los otros elementos morfológicos. Así que nada, vamos a empezar. El primero de ellos, perdonad un segundito, que no me baja esto. Ay, perdón. Ya la estoy liando. Es el punto, como podéis ver, ¿vale? Es la unidad mínima de composición. Crea muchísima tensión porque evidentemente al ser solamente un punto está aislado y nos llama poderosamente la atención. Y evidentemente se tiene que crear de manera aislada porque cuando vamos a realizar una fotografía con diferentes puntos, el recorrido visual es diferente. Entonces, al ser diferente ya no podemos hablar de puntos. O sí, aunque lo vamos a ver ahora a continuación. Ahora os lo explico. Vale. Un ejemplo es esto, ¿vale? Y me diréis, ¿esto es una cabeza, Laura? Sí, es una cabeza. Pero hay que intentar abstraernos de todos los conocimientos que tenemos sobre las formas. Evidentemente una cabeza es una cabeza, pero si nos abstraemos de que es una cabeza y intentamos llevarlo a un esquema lo más, valga la redundancia, esquemático posible, vamos a ver que la cabeza se puede convertir en un punto. Y que independientemente de todo lo que veamos, agua, textura, etc, 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 evidentemente esa cabeza que asoma en el agua tiene muchísimo interés visual. Es lo único que nos está llamando la atención, independientemente de las sensaciones psicológicas que nos pueda transmitir esta imagen, ¿vale? La siguiente que veis ya son puntos. Eso es lo que decía antes. Son puntos que crean una secuencia, que crean un recorrido visual. En ese momento en el que más de un punto crean un recorrido visual, cosa que en la anterior fotografía no pasaba, ya no estamos hablando de puntos. Estamos hablando de una intención de línea, porque nos está sugiriendo que veamos la imagen de izquierda a derecha, de arriba a abajo o lo que sea. O en este caso, como por ejemplo lo veo yo, que es de arriba hacia abajo y luego subiendo un poquito, pero sobre todo de izquierda a derecha, siguiendo todos esos puntos, estén más enfocados o menos. Da igual, porque en este caso llaman muchísimo la atención por ese contraste de luz. Y luego, evidentemente, esa línea de las bombillas, que es del cable, ayuda a potenciar ese recorrido visual. Pero aunque ese cable no estuviera presente, aunque solamente estuviéramos pudiendo ver las bombillas, porque el fondo estuviera tremendamente oscuro y ni siquiera el cable se pudiera ver, veríamos ese recorrido visual. En este caso pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que es más compleja la imagen. Aquí estamos hablando también de un recorrido visual un poco centralizado, porque va haciendo como la espiral de Fibonacci más o menos, y se va acercando, si fuera infinita la imagen, se está acercando todo como hacia el centro. No llega al centro, evidentemente, porque no es infinita la imagen, pero esas cabezas flotantes, por decirlo de alguna manera, están sugiriendo ese recorrido. Evidentemente, están potenciadas por la bala austrada de la escalera, por supuesto, pero sin ella también podríamos ver ese recorrido visual. Y además, lo que os decía, es más compleja no solamente porque haya muchas cabecitas, sino porque aquí, en este caso, estamos hablando de profundidad, de perspectiva, de lejanía. Las cabezas que están más cerca a nosotros las vamos a ver más grandes y las que vamos a ver más lejos, más pequeñas, con lo cual eso da un aspecto de profundidad. Con lo cual, si solamente esquematizáramos estas cabezas a puntos, podríamos ver cómo los puntos se van empequeñeciendo según va centrándose en la composición y está creando esa ilusión de perspectiva. Seguimos con la siguiente foto. Perdón, con la siguiente página. Y hablamos de la línea, ¿vale? Lo que os decía, en este caso, cuando los puntos se juntan mucho y solamente vemos un recorrido visual, ya directamente estaríamos entrando en el universo de la línea. La línea es uno de los eventos más efectivos de la composición, fotográfica, pictórica o lo que sea. Las líneas configuran la estructura de la imagen y podríamos decir que la línea es un punto en movimiento. Este concepto recuerdo que me lo explicaron muy así, de manera muy abstracta en el colegio, pero se me quedó muy grabado y la verdad es que tiene razón. Guían la visión dentro del formato, el recorrido visual del que os hablo, centran la atención sobre el motivo principal, indican dirección y distancia, definen contornos y separaciones, sugieren situaciones estáticas o dinámicas, transmiten sensación de estabilidad o desequilibrio, crean sensación de profundidad y ritmo visual. Lo de sensación de estabilidad y desequilibrio y demás, vamos a ir viendo por qué una línea o cómo debe ser una línea para poder transmitir ese tipo de sensaciones. Las líneas pueden originarse mediante elementos de la escena fotografiada, bien por la luz o la sombra del motivo, es decir, siempre que haya un contraste de color y dependiendo de la morfología de esa línea, la fisiología de esa línea, vamos a poder ver una sugerencia de línea y vamos a encontrarnos que hay muchas líneas verticales, horizontales, diagonales y circulares, más que circulares, curvas, ¿vale? Cambiando el punto de vista o la posición de la cámara, es posible modificar el carácter de la línea. Así, una línea horizontal puede convertirse en diagonal simplemente inclinando la cámara. ¿Cuándo inclinamos la cámara? Cuando queremos hacer, por ejemplo, un plano aberrante u holandés. Ya sabéis que psicologías conllevan esos tipos de planos porque los estuvimos viendo en clases pasadas, clases online además pasadas. Las líneas incluso pueden ser implícitas. Esto significa que las líneas no tienen que estar necesariamente formadas para que nuestro cerebro las cree. Nuestro cerebro es muy listo, muy tonto, como lo queráis ver, pero esas líneas que no vemos físicamente en la imagen las podemos imaginar. A ver, tiene que haber una sugerencia de esa línea para que la podamos imaginar. No es que directamente veamos una pantalla en blanco y imaginemos. No, no va por ahí los tiros. Ahora vamos a explicarlo mejor. Bueno, pues lo que os decía. Podemos categorizar las líneas en lo que veis aquí. Horizontal, vertical, diagonal y curva. Vamos a empezar por la primera, que es la línea horizontal. Transmite sensación de estabilidad, es serena, es asocia a lo tranquilo, a lo plácido. Y en muchos casos constituye la base sobre la que se sustentan el resto de elementos de la fotografía. Evidentemente, nosotros vamos a estar físicamente más estables en una superficie que sea horizontal más que sea diagonal o vertical. En vertical no podemos sostenernos. Entonces, evidentemente, todo esto tiene mucho sentido para que a nivel fotográfico también lo tengamos en cuenta. Un ejemplo de ello, perdonad, un segundito. Un ejemplo de ello es esta imagen. Aunque veamos ese tren pasando rápido, hecho con una velocidad lenta para que se vea ese rastro de ese movimiento del tren, las vías están estáticas y se ve una serenidad en ellas. Independientemente de que tengamos ese elemento que da ese movimiento, esa dinamicidad a esa fotografía, el resto de elementos que son los protagonistas de la imagen se mantienen estáticos, se mantienen serenos. Pues, evidentemente, es la sugerencia que nos transmite las líneas horizontales, sobre todo cuando, además, están, como es en este caso, varias líneas juntas, digamos que potenciándose unas con otras. Pero no solamente vamos a ver esa sensación de estabilidad, de tranquilidad, de sosiego en los elementos creados por el hombre en la que se mantiene la horizontal totalmente perfecta, ni mucho menos. También en la naturaleza, en lo orgánico, vamos a poder ver esas líneas horizontales, aunque no sean perfectas. En la fotografía de la izquierda, vemos como esas montañas tienen esa sugerencia de horizontalidad, aunque, evidentemente, no sea una horizontal perfecta. En la fotografía de la derecha, exactamente lo mismo. Ese movimiento sinuoso de las olas tienden a esa horizontalidad y a esa tranquilidad que nos transmite, en este caso, esta ola. En otros casos, cuando la ola es más pronunciada, evidentemente, ya hay más tipos de líneas y, por lo tanto, otro tipo de sugerencias. El horizonte es uno de los puntos de referencia básicos en la gran mayoría de las fotografías de paisaje porque se mantiene horizontal, evidentemente. Sobre todo, es importante ese horizonte, como ya vimos en otras clases, que en un horizonte en el que prima el agua, es decir, un estanque, un... bueno, el mar, todo lo que sea agua, se va a mantener totalmente horizontal. Es el único elemento que va a poder proporcionarnos una horizontal perfecta, a no ser que estemos ante cascadas y demás, que, evidentemente, por la gravedad, perdón, evidentemente, por la gravedad, el agua no se va a mantener horizontal, pero en otras ocasiones, en el resto de ocasiones, sí. Como en este caso, por ejemplo, que vemos, pues eso, un lago, lo que sea, no sé muy bien dónde está hecha esta fotografía, pero se mantiene totalmente estático, independientemente ya, por supuesto, de la escena, de los colores, que también nos van a transmitir otras sensaciones, pero esa estabilidad nos las va a transmitir ya solamente ese agua tan calmado que tenemos en esta foto. Para enfatizar las líneas horizontales, la mejor opción es hacer las fotografías o esas horizontales, esas líneas horizontales en formato horizontal, compositivamente hablando, es decir, manteniendo la cámara normal, pero si queremos darle un pelín más de contraste, podríamos hacer ese tipo de horizontales, en formato vertical. La siguiente foto que os pongo es la misma escena, pero teniendo en cuenta esos marcos rojos, podemos ver cómo podemos pasar de una fotografía vertical a una fotografía cuadrangular, a una fotografía horizontal, etcétera, y cómo una misma imagen puede transmitirnos cosas muy distintas según la composición que elijamos. no es lo mismo en esta imagen, una vertical en la que se vea gran parte de cielo o gran parte de tierra o una horizontal que se vea más mar, que... es decir, dependiendo de la composición, la silla, por ejemplo, cobrará más protagonismo o menos protagonismo, con lo cual hay que tener muy en cuenta dónde y cómo vamos a situar la cámara para poder darle esa intención a las imágenes. la línea vertical es algo más conflictiva que la horizontal, puesto que obliga a un recorrido visual de arriba a abajo o de abajo a arriba, que es más forzado. Nosotros normalmente tendemos a hacer con menos dificultad así el movimiento, ¿no? Este es como que parece una tontería pero como que cuesta más, ¿no? Por norma general la vista empieza leyendo las imágenes desde arriba hacia abajo pero según los elementos que pongamos en la composición podremos alterar esa sensación. Evidentemente aquí hay unas cuantas líneas que son paralelas, las estamos viendo de manera frontal, olvidando las laterales, ¿no? Que son un poco más oblicuas. Son paralelas pero evidentemente dependiendo de la perspectiva con la que estemos viendo esta imagen esas mismas líneas que ahora vemos prácticamente verticales y en paralelo vamos a ver más adelante cómo se convierten en otro tipo de líneas, ¿vale? Que son muy interesantes. Cuando hablaba antes de la sugerencia significaba que por ejemplo aquí en esta imagen vemos cómo las líneas se están ampliando porque hay unas líneas que vemos de verdad que son los troncos pero más que la sombra el reflejo de esos mismos troncos en el agua hacen que esos mismos troncos se alarguen y se potencien más. Con lo cual esa sombra o ese reflejo es una línea entre sugerida y explícita y explícita está ahí porque realmente la estamos viendo lo que pasa es que no es una línea que podamos asir como los troncos pero al potenciarse esa línea a través del reflejo al alargar la línea vemos las líneas mucho más potenciadas con más fuerza si esos reflejos no estuvieran presentes las líneas al verse más acortadas las líneas de los troncos al verse más acortadas nos daría otro tipo de sugerencia aquí vemos como mucha longitud pero tenemos que intentar imaginarnos esa fotografía sin esos reflejos hacer del esfuerzo aquí vemos que la línea está mucho más no es tan organizada entre comillas como aquí porque hay más separaciones entre unos troncos y otros aquí he estado más bate burrillo aparte estamos más cerca de esas líneas con lo cual se ve como la imagen más agobiante y vemos como que aquí ya no hay sugerencia aquí ya no hay reflejos ni sombras lo que hay es el tronco desde arriba hasta abajo desde abajo hasta arriba y como van cortando totalmente la composición exactamente pasa lo mismo si queremos potenciar en este caso no he puesto fotos en formato vertical con líneas verticales pero si quisiéramos potenciar esa verticalidad si hiciéramos fotografías en vertical las potenciaríamos más el problema de esto es que las cámaras sobre todo con los smartphones las líneas verticales las distorsionan mucho es más difícil no sé muy bien por qué si es por la construcción de la lente o no sé muy bien por qué pero es más difícil que una vertical salga recta sin distorsiones a no ser que estemos trabajando con cámaras técnicas en las que tienen un fuelle o el objetivo es descentrable para pues eso sobre todo que se utilicen en la arquitectura para que las líneas verticales no se vean con ese típico esas típicas líneas que convergen por la altura porque son un edificio más alto que una persona pues todo eso se va a potenciar en la imagen a ver un segundito en función del grosor y de la situación de una línea vertical como os decía esta puede convertirse en una barrera divisoria de la fotografía las verticales a su vez también pueden ser ligeramente convergentes o divergentes y ayudan a expresar la noción de perspectiva y profundidad de la imagen esto es lo que os decía antes que una imagen que es paralela y vertical se va a poder convertir en convergente como es en este caso por la perspectiva si viéramos la imagen totalmente en cenital ¿vale? desde arriba un cachito nada más las veríamos paralelas horizontales verticales según nos posicionáramos ya está pero en este caso al agacharnos y al ver las líneas pintadas en el suelo y las que acompañan desde la carretera donde acaba la carretera con la naturaleza vemos como esas líneas que en un primer momento pues podrían ser verticales y paralelas por la perspectiva se potencia esa convergencia que os digo en este caso sí que he puesto una fotografía a la primera de la izquierda vertical con líneas verticales una carretera que potencia mucho esa circulación ¿no? ese recorrido de los coches si esa misma imagen se hubiera hecho en horizontal no se hubiera podido pillar tanta carretera y no se podría ver tanta tanto la circulación de los coches y la fotografía de la derecha que son dos pero una es esquematizada y la otra no podemos ver lo que os decía antes sugerencias de líneas aquí vemos un caso que hemos visto antes por ejemplo el de los troncos en este caso vemos un árbol reflejado en el agua que si vemos la parte de la derecha la foto de la derecha sugiere una línea por completo y luego un elemento por mínimo que sea que en este caso es un pajarito como también se refleja en el agua y en la composición entra ese reflejo si estuviera el pajarito más alto quizá no entraría bueno además es que es simétrica prácticamente o sea si fuera asimétrica la fotografía quizás ese pajarito o ese reflejo no entraría pues vemos como evidentemente esa línea también está sugerida en el caso del árbol es explícita y en el caso del pajarito hay que imaginárselo un poco pero está ahí ¿vale? con lo cual eso es lo que os decía antes hay que abstraerse de entender el mundo como lo entendemos por eso tenemos que intentar esquematizar los elementos que conocemos en elementos geométricos morfológicos ¿vale? porque vamos a entender mucho mejor las cosas bueno el próximo día vemos la línea diagonal y con más cositas que todavía nos queda por ver es que la línea diagonal y la circular tela venga un abracito muy fuerte para todos y espero que estéis bien y ni nada hasta el siguiente vídeo ¿vale? venga chicos ¡chao!